Un niño confundió al jugador de béisbol Fernando Tatis Jr. con su compañero de equipo Manni Machado, durante una firma de autógrafos y un encuentro de fanáticos de los padres de San Diego. El infante, emocionado, se dirigió hacia el lugar donde se encontraba Tatis para pedirle un autógrafo y, al momento de referirse a él, mencionó a Machado. Hola Manni Machado, le dijo el niño a Tatis, mientras él firmaba una pelota de béisbol. Al momento de la confusión, el campo corto dominicano le extendió la mano al pequeño fanático, al tiempo que se echó a reír. Luego, Tatis le pidió perdón por haberse reído de la equivocación del infante. Reaparición. El pelotero dominicano reapareció el 5 de febrero en el Fanfest de los padres de San Diego, luego de haber sido suspendido por 80 juegos tras dar positivo a una prueba antidopaje. Durante el evento, Tatis firmó autógrafos y compartió con algunos de sus fanáticos.